i ok en el día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar la primera etapa de un regulador escuadro el mk2 uno de los reguladores más barato que descuadro pero un caballito trabajo muchas tiendes buceo lo usan por eso mismo ya en este caso ya el regulador está limpio con las piezas nuevas montadas porque lamentablemente grabé el vídeo completo pero después que hice todo el trabajo me di cuenta que la cámara no está grabando nunca la puse a grabar lo voy a desmontar de nuevo y lo voy a montar de nuevo no lo voy a limpiar porque está limpio y no le voy a poner piezas nuevas propiedades tiene puestas pero te van a ver cómo es que se hace primero empezamos de montarlo en este caso este está publicado no está tan apretado porque como te dije ya lo había limpiado y cuando lo estoy montando me doy de cuenta que la cámara no está grabando la parte yo siempre pongo las piezas como van para que no tenga problemas este regulador se usa para descompresión eso tiene un precio que es pequeño cumplido no no cumplimos esta pieza para remontarlo como te dije ya está regulado y ya lo he montado por eso que está suavecito voy a limpiar un poco de ahí y eso es todo, esa es la pieza del regulador y este como te dije está limpio pero ellos no son difíciles de desmontar mira aquí lo más importante es, este ya está lubricado, que le ponga el o-ring lo lubriques bien, aquí viene otro o-ring pequeño también que lo lubriques y que le cambies este teflon, este teflon que te vea es que te va a seguir este baliquiano lo importante es cómo se cambia ese teflon con este cosito, esto es un estornillado bien chiquito, bien flaquito, yo lo que hago es lo pincho por el mismo medio y lo jaló para atrás, lo daño pero como lo voy a cambiar y después el otro con una de las llaves le doy por el poquito y él entra, el spring tiene que chequearlo siempre tiene estos teflon para que son esas cosas después tengo tres de estas cositas que son como un teflon también, dos son negras y una en blanca en este lado acá es lo mismo darle el o-ring, lubricarlo, y esta pieza que está aquí, que facilita quitarlo con este onillador, con una estrellita la quita, y ahí tienes el filtro bien fácil, pues pones el filtro y después montar el teflon la estrellita esta la estrellita esta va a presión va a presión eso es todo mira, bien importante estos teflones que están aquí estos teflones son puestos de fábrica el blanquito a lo mejor no se ve, pero este es el blanquito y el negro este teflon, estos teflones están puestos de fábrica eso es cuando lo montaron, que lo calibraron le faltó un poco para llegar a la presión que debe tener estos reguladores deben calibrarse de 130 a 150 máximo 160 libras pero yo estuviera más contento si estuviera como de 140 a 150 y si lo puedo parar en 140 mucho mejor ese es más o menos la calibración de los reguladores pero los puedes calibrar hasta 160 sería más hasta 150 y ya como desde 120 porque si es un regulador muy viejo puede ser que te calibre mucho como que no te calibre en este caso este es de que lo hicieron nuevo parece que cuando lo reguladores en máquinas parece que cuando lo hicieron la máquina le comieron mucho estamos hablando bien finitito le comieron y entonces ellos lo que hacen es lo que llenan con teflones con un tefloncito no sé si lo pueden ver ahí y ese tefloncito es lo que hace que te que se te calibre a mucha gente cuando lo están desmontando se le caen y se le pierden por eso que después de regulador empieza a liquearle porque eso vino de fábrica ellos casi nunca se dañan sobre lo que hay que limpiarlo y por eso lo de nuevo ahí tienes el MK2 del Escuba Pro desmontado ahora vamos a empezar a montarlo de nuevo bien fácil ya esto está lubricado pero en el caso tuyo lo vas a lubricar en el caso tuyo lo vas a lubricar lo pones ahí le pones el sprint lo voy a ir por acá y yo siempre le pongo los teflones adentro en vez de ponérselos aquí y siempre no importa como vayan puedes poner el blanco primero y el blanco negro pero como los desmonté así los quiero montar así y voy por los trancos recuerden que aquí se cambia este flosito y le doy vuelta ya está trancado ahorita lo apretamos con la llave ahora voy a coger el de arriba lo pongo aquí lo pongo aquí lo pongo aquí voy a poner esto los planos mirando para arriba para el regulador y lo pongo aquí lo pongo ahí voy a coger la llave vamos a apretarlo hasta que no podamos esto no hay que apretarlo mucho en este caso le vamos a poner esto esto se podría poner para riego por abajo y siempre es un poco por abajo para así tener más fuerza que esto no me moleste se pone ahí este caso de este de Joke no es de Dean pero si fuera de Dean fuera lo mismo lo tiene ahí entonces vamos a buscar el de alta presión el de alta presión el que hice HP y le vamos a poner el High Pressure esto es para medir el tanque porque esta pieza la usamos para para el tanque de descompresión ahora tenemos esto aquí yo quiero ver el regulador que caiga más o menos aquí derechito vamos a tapar 2 todos estos puertos son de Low Pressure esto lo puedes poner donde tú quieras en el caso mío yo quiero que quede directamente de lado sobre esta paleta directamente para el lado porque el tanque de descompresión yo lo voy a tener a mi lado de espejo es fácil sacarlo hacia el lado en vez de para arriba o para abajo está apretado está montado completo lo único que faltaría en la botita así es que se monta y se separa la primera etapa del Escuba Pro MK2 ahora lo que faltaría es calibrarlo o se supone que en este calibrado ya cuando tú lo montas es realizar que esté calibrado para calibrarlo necesitas surgirlo como este o algo parecido que es donde va la manga de baja presión la manga para segunda la segunda etapa y aquí es que te va a decir la presión que tienes esto se monta en cualquiera de los puertos de Low Pressure en cualquiera vamos a poner esto para abajo que empieza ok lo tenemos seteado ahora yo lo monto este también lo puedo conectar al tanque del BCD y va a ser lo mismo en vez de conectarlo por aquí lo conecto por acá y me supone que me da la misma presión la potencia utilizar de las dos maneras en este caso siempre utilizo el de la segunda etapa porque me siento más seguro pero se supone que el de Low Pressure te de la misma lectura ahora conectamos conectamos la primera etapa al tanque siempre vemos abrimos el tanque suavecito porque si eso no está bien calibrarlo y tiene mucha presión esto te va a explotar solo abrimos suavecito a ver hasta dónde más o menos él se para y se va a parar como en 139 casi los 140 ahí estoy contento con él casi los 100 140 no llegó exactamente a los 140 pero estoy satisfecho con él ya se supone que el que está diciendo que está librado que eso es lo que tú vas a respirar en la segunda etapa yo me toco por aquí para soltar la presión para soltar la presión le quito esto y se supone que ya la primera la primera etapa está limpia o renuevos y calibrada la segunda etapa no se va a hacer porque ella en sí no me estaba dando problemas y no conseguí el kit para ella pero yo sé que ya está calibrada no me está dando problemas esto no me estaba dando problemas pero hacía tiempito ya que no se le cambiaba por eso fue que se le hizo a este pero le puedo conectar la segunda etapa y me va a funcionar lo más bien esto es como tú reparaste el Xcuba Pro MK2 espero que te haya gustado recuerda este video es solamente para que tú sepas cómo es que el dealer lo hace yo no te estoy diciendo que lo hagas tú mismo tienes que tener licencia para para bregar con reguladores para la gente yo sí tengo licencia pero este regulador en este caso es regular el mío pero si tengo licencia de reparar te recomiendo que coja ese cursito en un cursito corto aprenden mucho y pueden empezar con tu regulador y te vas a economizar un montón y todos los amigos tuyo te van a venir cuando vienes a ver está preparando reguladores para todo el mundo hay un buen dinerito en eso espero que te haya gustado déjame comentario pero si quieres ver algún otro regulador que separe gracias 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 por ver el video.